Es un partido muy equilibrado, cosa que me hace estar satisfecho porque es un equipo con gran calidad, de campo hacia arriba y en cualquier acción te puede hacer el gol como así ha sido. En un fallo en defensa todo es mejorable, pero yo al final destacaría un poco el talento. Fijaros quién se ha relacionado, Portillo, casi nada y Sadik, se lo ha puesto en la cabeza. Por lo tanto también no hay que quitar méritos muchas veces al rival, que no siempre es error de uno sino también es acierto del rival. Y me quedo con eso, que hemos estado compitiendo hasta el final. En los últimos minutos hemos estado en el área con poco acierto, pero en líneas generales creo que hemos competido muy bien, defensivamente creo que hemos estado muy bien y ofensivamente es donde tenemos un poco la mayor carencia en estos momentos, que por otro lado ya era previsible, en función de los objetivos que tenemos marcados, pero vamos creciendo en ese sentido también. Por lo tanto es una lástima el resultado, que es lo que queda. Pero yo como entrenador me voy orgulloso, como se lo he dicho a ellos. Cuando uno da lo que tiene, compite como ha competido, es duro no obtener premio. Pero no tengo ninguna duda de que este es el camino. Detrás de un gol siempre hay un error, pero también yo creo que es un acierto. Viene de una pérdida, es verdad, que podíamos haber cortado el balón en medio campo y provocar una faltita táctica, luego el pase es maravilloso y luego Portillo, pues ya que os voy a decir Deportillo, poner el balón donde quiere. Y es verdad, por eso, que no consigues premio. Creo que si hubiéramos empatado no hubiera sido injusto, pero es lo que hay, lo que toca y nada, y a seguir. Pero yo les he felicito a los jugadores porque me dice el corazón que tengo que hacerlo. Porque están dándolo todo, estamos haciendo cosas entre semana que se está viendo en la competición y eso es lo que nos tiene que hacer, tener esa seguridad. No nos vamos contentos a casa, nos vamos jodidos a casa porque hemos perdido, no puede ser de otra manera. Pero yo creo que yo como entrenador tengo que poner en la balanza todo y hay cosas que me han gustado mucho, incluso mejor, incluso mejor de lo que yo podría esperar a estas alturas. Ante un rival, repito, como el Almería. Dar gracias por poder vivir este momento y es verdad que dar gracias a la afición, que hoy he sentido la realidad, que es fantástica. Y se habrán jodidos a casa por el resultado, pero no sé, tengo la sensación de que también han visto cosas y han visto mi percepción. Han visto un equipo que ha luchado, un equipo que ha dado todo por la camiseta y es verdad que con eso no solo vale. Al final, ya en estas categorías es la actitud, el trabajo, pero luego hay que dar ese salto cualitativo que necesitamos dar.